¡Vámonos para el milenario! Es la última, si es que chen de ganar, ¿no? Es la última, si es que chen de ganar, ¿no? ¡Vámonos para el milenario! ¡Vámonos para el milenario! Que no es mío, no es por mí No es así, no es por mí Yo te digo que tú eres fruguesa Yo te digo que me das la broma asomosa Ay, yo solo te pido una cosa Que no me digas goodbye Ay, 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 amor Que está yo en tu piel Yo te pido una noche a tu ver Como la noche a la tuve de hacer Ay, 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 amor Ay, 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 amor Extraño tu piel Yo te pido una noche mujer Una noche a la tuve de hacer Ay, 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 amor Yo te pido una noche a la tuve de hacer Solo pienso un arte a tenés Ay, 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 amor Extraño tu piel Yo te pido una noche a la tuve de hacer Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Gracias, gracias